Por segunda vez llegamos a un lugar importante en la ciudad de Arauca, hoy a través del parque principal de esta localidad con la finalidad de invitar a los araucanos a que recuperemos la responsabilidad vial y a los jóvenes y niños de nuestra ciudad que adquiramos la cultura ciudadana para que entre todos sean más seguras las vías y carreteras de nuestro departamento. Como bien lo hemos dicho, crear cultura, decirle a los araucanos que de nada nos sirve tener un policía en cada esquina un policía detrás de cada persona o un semáforo en cada esquina de la ciudad si no nos concientizamos si no le apostamos al cambio interno para que seamos buenos ciudadanos. Los araucanos vivimos pidiéndole a los mandatarios que nos mejoren las calles, que nos mejoren las vías, que haya mayor control pero no nos hemos preguntado, no nos hemos detenido a preguntar qué hacemos nosotros para que el municipio de Arauca se convierta en ciudad. La cultura de convertirse un municipio en ciudad va de la mano de la cultura ciudadana y a eso le apostamos desde el gobierno departamental y el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca. Desde hacía varios años, no recuerdo exactamente desde cuándo, en el municipio de Arauca capital no teníamos patrulleros viales. Hoy el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca a través de su oficina de planes ha hecho convenio o ha adquirido el compromiso con cinco instituciones educativas de la ciudad de Arauca capital con la finalidad de capacitar a nuestros jóvenes de los grados décimo y undécimo en cultura y en seguridad vial para que a su vez ellos sean unos multiplicadores de esta información, del respeto por la autoridad de tránsito el respeto por el Código Nacional de Tránsito y lo más importante, sean agentes multiplicadores de cultura ciudadana no sólo con sus demás compañeros sino inclusive en el seno de su familia. Pero vuelvo y recalco en lo que siempre he recalcado, es mejor tener una cultura ciudadana y no un agente de policía detrás de los araucanos. Si nosotros como araucanos queremos Arauca, queremos ver una Arauca convertida en ciudad debemos preocuparnos más por la cultura y nuestra responsabilidad en las vías que por un convenio con la Policía Nacional. Sin embargo, quiero decirles que desde el Instituto de Tránsito y Transporte agradecemos todo el aporte que ha hecho la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de esta institución para que en el menor tiempo posible tengamos el convenio con la Policía de Tránsito. Gracias. Gracias.